señores cátedra ustedes saben que este segmento que va ahora es un segmento en donde aprendemos mucho con mike santos como es que se llama el segmento hip hop urban news que nadie va a entender lo que el público de nosotros es de aquí no 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 como que el segmento mío lo ve de otra frecuencia antes de empezar con el maestro mike un saludo a buda snicker y también mi hermano gaveta flow también señores de libre espera jacobo que eso llega seguro ahí del libro es para jacobo buda te quiero en flow no hay forma maestro mike que tenemos que tenemos para hoy oye mira nosotros no la jugamos la semana pasada verdad si no la jugamos pero me dice alex taylor oye a la gente lo que le gusta es el asunto de ti hay que hablar de pop daddy el hombre está regado el hombre ha venido y ha tratado de que le den por tercera vez una fianza no mentira se la negaron como base ofreció ahora no no pidió no no porque le ofreció 100 millones la otra vez 50 millones 50 millones pero se la negaron le dijeron usted es una amenaza para la sociedad deberían ponerme a mí hay de cierto una una teoría conspirativa que yo he visto por ahí que 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 un doble que tienen agarrado y que él tenía varios dobles que había una red háblame de eso es una foto que tú sabes que hay fotos que la hacen de inteligencia artificial y hicieron una que salió mala que parece un haitianito vende vende de esos sí y la gente han querido decir de que este este es real miren que tiene lado 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 berruguita y este eso viene de datos por ejemplo de fidel castro que tuvo muchos dos dólares tú entiendes entonces en esos tiempos siempre se decía de que que los presidentes que el mismo se habla de que el mismo este muchacho luis miguel tenía dobles es más hay uno que dice que él fue el que cantó en un momento en argentina en vez del mismo luis miguel o sea entonces eso viene de ahí de esos mitos urbanos entonces estamos hablando que le negaron por tercera vez una fianza lo que pasa es que diri todavía no ha caído en la realidad de que ya usted no es el sí o ya usted es un número usted está preso exigiéndole al juez que él quiere los nombres de la gente que lo están acusando no mentira no la gente lo que dice pero y bueno acá y esta vaina tan amenazante tú me entiendes que es lo que tú andas buscando detrás de que dice no es para nosotros poder prepararnos en la defensa si yo sí sé que que él ya trae una varita mágica ahora ustedes recuerdan en uno de los segmentos que hicimos la otra vez que surgió un abogado de justin texas que tenía supuestamente ciento veinte gente que lo querían que usted hizo una llamada llamamos al número de que dirija la para ver tú me entiendes quién era y nosotros aquí lo que pensamos que el abogado era un chantajista sí sí porque que esto de poner de que dirija la llamen a ese número si usted tiene una queja y yo era de lo que pensaba él dijo que iba a poner su demanda en los próximos 30 días y vamos contando ah pues ayer o antes de ayer ya pusieron la primera 6 no mentira y de la primera 6 son dos mujeres y cuatro hombres el diablo era un sádico el tipo pero pero se supone entonces que él tiene pruebas que esos 6 que están acusando a diri deben tener alguna prueba que él ya se lanzó e hizo las 6 publicar publicaron hasta fotos de algunos de ellos en sus white parties le bloquean la cara porque ellos se se pusieron como como juan de los palotes y juana de los palotes anónimos anónimos te entiendes y en el transcurso desde que le negaron la fianza que va a tener que esperar el juicio y va a tener que hacer lo que tenga que hacer con sus abogados desde la celda de su prisión surgieron más demandas aparte de esas seis de dos mujeres y cuatro hombres ahora surgió una ustedes recuerdan que hablamos de una abogada que dijo que había una celebridad en un vídeo que era de más alto rango que diri y nosotros pensamos que era la obra obra o una vaina así pues resultó que era un hombre no 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 se ha dicho todo como va a ser se ha dicho todavía van a caer muchos van a caer muchos santos hay muchas acusaciones dije que ya hicimos más lo que pero y por qué están tirando esos detallitos como así así para que primero una celebridad segundo pensaba que era una mujer sí ahora dicen no no es mujer es hombre es igual que aquí que han vendido ahora la política ya está entretenida con eso sí sí eso es otra ahora en noviembre viene la presidencia y puede puede que sea bola de humo lo que nos tienen entretenido puede que sea uno nunca sabe uno lo que hace pocas sí pero usted se imagina que que después de noviembre diga que a que en libertad podar y está fuerte es mi pregunta es por qué no le han aceptado todos esos cuartos si hay gente con cargos más grandes de ahí que le han aceptado eso porque supuestamente él dice que él no sabe quiénes son sus acusadores pero parte de las personas que están en el expediente como testigos él desde que les redaron la casa no dejaba de llamar a esas personas y hay una que tiene como 125 llamadas que él le hizo y dicen que él anda tratando de o sobornar extorsionar provocar como que la gente se echen para atrás comprándolo por eso que dicen que él es una amenaza tú me entiendes para el público entonces qué sucede con esta abogada que surgió con esta supuesta representación de una ex actriz de vídeo para adultos que después yo dije que se yo para atrás que le dijo la jueza 6 de media aquí esa misma abogada ahora tiene otra demandante a no pero una búsqueda masiva que tiene pero fue que recuerden que nadie se echa para atrás de una demanda sin haber hecho un trato ella le pidió al juez que la sacara de como representante de esa par de milloncito de esa muchacha entonces ahora resulta que ella sale con otra demanda con otra mujer que dice que ella en una ocasión estaba en una barra y un pana viene y se le acerca y le dice yo soy amigo de diri y él dije para comprobar que era amigo de diri llamó a diri en videocámara cuando lo llamó en videocámara la tira lo que le dice tú no me caes bien porque yo soy de lo que creo que tú tienes algo que ver con la muerte de tupac y diri le dijo a ok está bien el tipo después invita a la muchacha para que vayan como a rumbear y cuando llegan a donde está al apartamento donde sea que la llevo si aparece diri y le dice tú pensaste que yo me había olvidado de ti hay coño según ella según ella le echó un líquido grasoso ella como que perdió la noción de la noción del tiempo que se le apareció la asistente personal de diri y que la asistente personal que le dicen cake cake dice no te pongas del mucho porque fácil te mandamos para otro para otra parte del mundo y nadie jamás habla de tipo que diri como que la quería cortar como que le puso un cuchillo en la cara y diri le di y la mujer le dice a diri no la corte porque la podemos vender por una suma bastante buena digo ya pero la película esa grito de libertad parece que era una realidad esa vaina oye lo que ella está acusando supuestamente ella en esa acusación dice que trataron de insertarle algo pero que no funcionó y que diri la violó con el control remoto de la televisión pero un enfermo sí 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 con el control remoto de la televisión de estos controles que son grandísimos y por qué no puede ser chiquito imagínate uno grandísimo esos tigres usan televisión de la vivencia de moreno imagínate entonces la tigre yo cuando lo leí yo dije pero esto parece una película de terror freddy kruger o una vaina porque ella lo narra tan explícitamente y dice que le dieron por atrás que le dieron por alante y que después que terminaron se fueron a fumar yo estaba viendo la vieja hui mira yo estaba viendo no voy a mencionar el nombre porque es uno de estos tipos que hacen noticias pero es un tigre como tan desagradable por el momento él puso una publicación de una de las que están demandando a post daddy que es aparentemente una ex actriz triple x pero y porque una persona que venga de ese mundo no puede ser asaltado sexualmente puede ser asaltado actualmente o sea yo creo que hay una percepción errónea de que una persona puede ser una mujer sexy pero el ser sexy no la coloca en un punto de que no puede ser asaltada sexualmente o sea él prácticamente lo que pone videitos fotos de la muchacha tú sabes sexy que en la playa que con bikini y pone como un texto de que mira la la monjita que dice que diri la saltó como que una mujer tiene que ser recatada para ser violada eso no es así o sea si tuvo una relación sexual sin su consentimiento es una violación sea quien sea claro si la mujer dijo que no y sucedió y sucedió si ella dijo la palabra no aunque haya sucedido después y ella no claro hay problema claro y allá no relajan con esa vaina totalmente y entiende y por dar y ya levantó esa esa huelga de hambre que él tenía ya está comiendo no ya está comiendo supuestamente nunca dejó de comer lo que pasa que el morbo y y los pocas hablando de esa vaina provocan hasta yo dije que lo lo querían envenenar y me busqué un par de vídeos sabrosos y están por envenenar a diri y el documental de 15 salió ya no estamos esperando esa vaina porque tú sabes que ficticen es sádico y ficticen tiene fotos yo lo he visto en algunos pocas diciendo que él tiene fotos peores de las que nosotros vimos el vídeo cuando él está pateando a casi ventura que él tiene vainas peores de ahí tú me entiendes pero que aparentemente están haciendo su producción y él no ha querido como revelar revelar lo vi en un en un podcast en inglés que ellos tienen entonces el asunto es ya para terminar con esto de diri que aparte de que le negaron la fianza por tercera vez ya pusieron fecha para el juicio que es en mayo se va a tener que pasar desde hoy en día hasta mayo por eso entonces lo grande del caso es que él no está regular así como él tenga una celda de protección por ser un preso de alto perfil 23 horas al día con una hora de recreación para que pueda ver la luz del día y a veces son tan malo la policía que te sacan a las cinco de la mañana ya si tú quieres salir dice quieren recreación si a las cinco de la mañana te abren la celda porque yo vi una foto en las redes que se veía no sé si hay inteligencia artificial nos gustaría que usted corroborará eso que maneja mala información que se veía como diri se veían dos hombres una mujer y jennifer lópez esos inteligencia se veían como desnudos con con la cena afuera pero pusieron hasta pero borroso yo hasta dicaprio lo vi yo en una foto de esa misma a moise salser lo pusieron a esa foto no la dudo tú no la dudo como base vamos y se le gustan los trozos una pregunta antes de que usted continúa porque yo tengo una noción del por qué ficticente así con él porque lo que yo tengo entendido es que la madre del niño más chiquito de él se fue con diri y y después como que diría le digo como que ella era una protista y sacó pila de vaina de él no ve los contenidos de aquí eso nosotros hablamos porque yo no le he visto porque tú no ve los contenidos de aquí yo lo veo pero no lo veo todo aquí tiramos tres diarios hicimos un poca entero de eso nada más de la rivalidad de ellos dos explíquelo mira lo que pasa un resumito la mamá de uno de sus hijos él la dejó sí entonces cuando surgió la demanda del productor little rod que fue la que levantó como la sospecha y vino ahí la redada con los federales la caja de pandora en esa demanda esa mujer sale como que ella era una trabajadora x sí de diri como que le buscaba modelos y y se ganaba su chelito tú me entiendes entonces ella está en la demanda de little rod y puede hacer que a raíz de eso para el juicio la llamen como testigo uno nunca sabe claro porque la madre de entonces diría y empezó tú sabes que aunque ya no sea tu mujer eso como que le duele le da lego le da lego tiene un hijo y es una mujer linda de esa mezcla de de chino si asiático con negro que esa gente los raperos le encantan esa mujer hay mucha para allá para los ángeles tú sabes que la gente tan cerca de japón y chino y toda esa vaina pues nada señores ustedes saben que este mes es el mes de halloween si adivinen cuál es el uniforme más vendido ahora mismo no me diga que el de pedir a el gol del aceite jones no prepara prepararon un supuesto fronte así que es el aceite y uno saca la carita para que anden caminando ustedes han visto un vídeo que tiene canje y west con 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 el colombianito este que cantó con el alfa que salen eso como vestido así cuadrado así anda la gente con eso y si han vendido como pan caliente esto que comercializa el hueso y los poloches cuando se vendieron desde la oreja de tron cuando dispararon ay sí 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 hay mima esto es comercial